Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Estamos haciendo la transmisión en vivo. Vamos a comenzar con nuestra demostración de Seramach. Les pido mil disculpas, era las 5, pero tuvimos un inconveniente, pero ya estamos aquí. Así que vamos a tener la demostración de Seramach con Henry Reynoso. Ahí vayan entrando los que van entrando. Buenas tardes. Pueden hacer sus preguntas sobre las resinas Seramach. Nosotros nos vamos a responder de inmediato y nos escriben en el chat. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra demostración de Seramach con Henry Reynoso. Hola, Henry, ¿cómo estás? Te paso para ti, la pantalla es tuya. Hola. Ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Ya estamos. Bueno, ¿empezamos? Ajá, sí. Empezamos. Bueno, hoy día vamos a hacer una demostración de cómo hacer una carilla con la resina Seramach. Una cosa muy práctica, muy sencilla, muy para el día a día. Y me gustaría que me pregunten, más que todo, me pregunten, me digan qué dificultades han tenido. Esta es una de las resinas más vendidas en el país y justamente lo que queremos es apoyarlos en todas las inquietudes, dificultades, algunos tips, pulido y de repente estratificación, qué más vas a utilizar, qué más vas a utilizar, tanto para la parte laboratoria, tanto para la parte clínica. He visto también que hay algunos clínicos que están haciendo sus propias incrustaciones, sus carillas, y la verdad que me alegra mucho porque están tratando de hacer también trabajos indirectos. Ok. Entonces, bueno, no sé si me puedes enfocar, Elisa, por favor, a este diente de acá. Sí, claro. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a enfocar un poquitito allí. ¿Puedes enfocar aquí, por favor? Tengo un modelo, es un modelo impreso, es un modelo que hay veces me mandan a hacer un trabajo de diseño de sonrisa, que también en el laboratorio hacemos los modelos impresos. Hacemos todo el diseño, hacemos toda la planificación. Hoy en día podemos entregar un trabajo ya desde comienzo hasta final. Y en este caso voy a trabajar sobre uno de estos modelos. En Chofu tenemos este líquido, este líquido blanco, que es un espaciador que tiene 30 micras, ¿no? Hay que batirlo bien. Al final se hace como un jebe, se llama Ceramac Spacer. Ok. Entonces, le voy a crear una capita. Y esperamos que esto se ponga duro, que esto endurezca y de esa manera vamos a tener ya espaciado el trabajo. Ok. Mientras eso, mientras se pone duro, vamos a ir viendo qué resinas vamos a trabajar. Vamos a poner una dentina opaca. Esta es una dentina opaca, o Paceous Dentine. Necesitamos una dentina. La dentina opaca lo que hace es bloquear algún sustrato oscuro, algún sustrato que está un poco deteriorado. Lo que hace el Paceous Dentine es bloquear, pero no bloquea totalmente. Si fuera un perno metálico, si fuera algo tan oscuro, necesitaríamos un opaquer. Bloqueamos con el opaquer, que el opaquer también es una resina. Entonces, creamos con el opaquer como una cofia y encima comenzamos a aplicar la resina. Pero la dentina opaca es para sustratos un poco oscuros. Queremos, por ejemplo, poner un A1 y tenemos un A4, podemos utilizar la dentina opaca como base. Y luego recién utilizamos la dentina, la dentina body, el cuerpo. Luego vamos a utilizar un incisal, un incisal, un esmalte 57, que es el esmalte que da al A2. El 58 o 57, siempre me gusta utilizar un incisal un poquito más claro para que le dé bastante luminosidad a mi carilla. Porque lo que a veces sucede en resina, que utilizamos muchos traslúcidos y se nos ve gris. He visto carillas hechas directamente, que se ven luego en boca, se ven muy grises. Entonces, eso hay que tener cuidado en resina. ¿Ok? Utilizar esmaltes luminosos. Luego, vamos a utilizar unos traslúcidos también, con alto valor. Este es un high valor traslúcido, un HBT, que es un traslúcido blanco, que tiene alto valor. ¿No? Esto me gusta utilizar mucho. Después también tenemos un azul. Un azul que lo vamos a... un azul grey, o sea, no es azul solo, es un azul con gris. Me gusta mucho, pero me gusta combinarlo, ¿no? No me gusta utilizarlo solo. Entonces, lo combino con un poco con el T-glass para poder bajarlo y hacerlo algo más suave, más tenue, más que no se note, que está entre que está y no está. Entonces, ahí vamos dibujando nuestra estratificación. También tenemos, por ejemplo, un esmalte blanco, un white esmalte, para crear las zonas de alto valor en las coronas. Tenemos también, para hacer los cervicales traslúcidos, un cervical traslúcido que podemos poner al final. Y de esa manera nosotros podemos utilizar todas estas masitas para hacer una estratificación de una carilla. En general, las tres bases son estas tres, que es la dentina opaca, la dentina y el incisal. Luego vamos a utilizar el HBT y luego podemos, en cierta manera, si vemos que el diente tiene áreas blanquecinas, tiene un cervical más saturado o tiene un borde incisal azulado, podemos utilizar esta gama de colores que tengo aquí. Ok, como ven, o sea, la verdad el diente natural no es de un solo color, el diente es policromático, ¿no? Tiene un degradé, tiene blancos, tiene azules, tiene ámbar, tiene hielo, tiene cervicales que se degradan. Entonces, todo eso lo que hace es hacer un diente natural, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bien, Henry, ¿y qué podemos hacer con las resinas? ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer con las resinas? Coméntanos un poquito. Con las resinas lo que podemos hacer son las incrustaciones, fundamentalmente las incrustaciones, las tabletops, carillas palatinas, las carillas mismas, coronas, coronas individuales, no necesitan tener metal para poner la resina, después podemos también hacer trabajos de híbridas en resina, modificar algunos dientes de stock también con resina, podemos hacer también coronas. La verdad que yo he hecho, hace bastante tiempo he hecho coronas en boca que el envejecimiento que tiene es bastante bueno, o sea, podría decirle que en boca están 10 años, o sea, pero tienen que utilizar las resinas como tienen que ser. Estas resinas de alta carga que tienen 73% de silicato de circonio, que en una carga bien fuerte y bien grande, se tiene que utilizar con estos hornos, hornos de fotocurado de alta potencia. Entonces, necesariamente, ¿para qué? Para hacer que la resina se fotocure desde adentro hacia afuera de una manera muy firme. Si ustedes cocinan de esta manera, no van a tener ningún problema de una longevidad bien grande de este tipo de material. Ceramatch ya tenemos muchos años en el mercado, es el producto que está liderando las ventas de las resinas indirectas, y la verdad que es un material que nos ayuda mucho en el laboratorio y en la parte clínica también, porque hay muchas clínicas, muchos doctores que tienen en su clínica, en su laboratorio, resolviendo el día a día. El uso más frecuente para las incrustaciones, eso sí, pero también el levantamiento de mordidas en tabletops, carías oclusales, carías palatinas y todo eso. ¿Ok? Ok. ¿Y qué nos comentas sobre, a veces nos preguntan que si podemos fotocurarlo con la lámpara de luz halógena del consultorio? Lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es que se utilice una lámpara, una cámara de fotocurado, un horno de fotocurado, una lámpara de fotocurado, eso es lo que se debe utilizar. También tenemos para hacer las cocciones rápidas, esta lampanita pequeña es donde hacemos las cocciones más rápidas, y de repente cuando está articulado en la incrustación se puede utilizar esta lámparita que es abierta, pero finalmente tenemos que poner cinco minutos aquí. Ahora, si hay trabajos de un grosor muy pequeño, como es una carilla, como de repente una incrusta pequeña, podría ser lámparas de alta potencia, pero la recomendación de la fábrica es utilizar con hornos, ¿no? La calidad van a ver, pareciera una cerámica cuando está bien fotocurado, y el pulido también van a ver que es impresionante. Ok, perfecto, Henry. A ver, entonces tenemos una pregunta aquí de Fer Fernández. Para un color A3, ¿cuál es la secuencia? Para un color A3 es la misma secuencia que voy a hacer ahorita con el A2, la pueden hacer con el A3. Lo único que va a cambiar es el incisal y la dentina. La dentina va a ser A3 y el incisal va a ser 59, pero los traslucios, los efectos, eso va a ser lo mismo. Ok. Entonces, vamos a comenzar a trabajar, vamos a utilizar también el modeling, que es un líquido de modelar. Esos son los adicionales que tenemos que tener aparte de las resinas, ¿cierto? Exacto, para trabajar yo les recomiendo que tengan el espaciador, que tengan el aislante. ¿Ese aislante para qué nos sirve? El aislante nos sirve para los proximales, los dientes proximales. Hay veces queremos que no se pegue la resina en los dientes adyacentes, proximales, y utilizamos el aislante. Ok, perfecto. Después tenemos el modeling, que es para que a veces hacerte que corra más rápido la resina cuando estamos aplicando. Y luego tenemos el oxybarrier, que es para poner ya cuando la última capa de cocción que vamos a poner, no queremos que siga saliendo la capa inhibida que tiene todas las resinas, si no se quede. Y entonces utilizamos el oxybarrier de color azul. Mira, es un color especial. Muchos utilizan el transparente. Este azulado tiene una razón, que el fotocurado se hace más fuerte. Algunos preguntan de que si es importante tener los cuatro, o es que de algunos podemos dejar de utilizarlo. La verdad, si ya están produciendo y están sacando bastante producción, todo esto le va a ayudar a ser rápido. O sea, la función de todo esto es que van a hacer su trabajo más rápido. Una carilla, 10 minutos, 15 minutos, una incrustación, 10 minutos. Pero tienen que tener, porque van a ver cómo yo saco la carilla. No tengo que estar echando cera, después tengo que estar vaporizando, lavando o haciendo cosas. Justamente sale todo esto para hacer una producción. Si están empezando, o pueden obviar algunas cosas y pueden de repente buscar una alternativa. Pero si ya están produciendo, yo les recomiendo que utilicen toda la gama. Porque van a ser muy rápido y la verdad es que les va a ayudar para su negocio. Ok. Eber Liñán, te manda saludos. Gracias. Saludos amigos, dicen. Gracias, sí. Ok, vamos a empezar entonces con la carillita, color A2. Sí. Y todo tuyo en la pantalla, Henry. Todo tuyo. Vamos a poner un poquito de dentina opaca. ¿Dónde ponemos la dentina opaca? Lo ponemos en el borde incisal. ¿Por qué? Porque a veces el borde incisal lo queremos reconstruir. Entonces, vamos a utilizar aquí en el borde incisal. No, 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 no. Lo que me gusta de la resina es que te puede ayudar a estratificar muy fácil, tiene una densidad, tiene una dureza, no es que con el calor o la temperatura se chorree o algo así, tiene bastante estabilidad. Mira, yo le estoy haciendo los momeroncitos, estoy reconstruyendo el borde incisal, ok, ves, estallan el borde incisal un poquito más y entonces estamos tratando de crear el borde incisal. Si fuera también un diente oscuro, o sea que queremos bloquear un poco, podemos utilizar la dentina opaca. La dentina opaca es para bloquear, bloquear las zonas donde la luz no pasa, donde la luz está pasando mucho y queremos que no haya mucho pase de luz, más que queremos que pueda haber una reflexión que entre la luz y rebote y se ve el diente perfectamente. Entonces, aquí está, ya le puse la dentina opaca. La dentina opaca, ahora vamos a fotocurarlo. ¿Cuánto tiempo tiene esa lámpara? 20 segundos. 20 segundos de cocción. Sí, es para hacerlas, cada aplicación podemos ir. O sea, eso nos facilita para el tema de las carillas, incrustaciones, cosas rapidísimas, lo podemos coser en esa lámpara. Pero después le tenemos que poner 5 minutos siempre al horno. Ok. Ahora vamos a utilizar la dentina A2. Ok. Amasamos. Ya está con la cocción la dentina opaca, ahora vamos a poner la dentina. Fran Smith te dice hola, Henry. Hola, Fran. A los años. Con esta pandemia parecemos que no nos vemos hace siglos. Bueno, entonces estoy poniendo la dentina opaca, la dentina que diga, la dentina de color, la body, el cuerpo. Pueden hacer una carilla muy rápido. El color que tiene la resina es bien bonita. Fran, el costo de la resina, pues te podemos mandar por interno. Escríbenos en el chat y ahí te vamos a dar los costos y todos los alcances necesarios sobre las resinas. Juan Carlos Panca, Henry, te dice saludos desde Puno. Saludos, Juan Carlos. A ver, ahí te está mirando. Saludos, saludos desde Puno. Sí. Chicos, un abrazo gigante desde aquí, desde mi zona de trabajo. La verdad, extraño los eventos, extraño los viajes, extraño todo. Pero bueno, vamos esta vez con el apoyo de la empresa, de todo el equipo que tengo, liderado por Elizabeth, de mi socia. Vamos a poder hacer cursos pequeños, de repente, como siempre hemos hecho. Porque nuestra filosofía siempre ha sido enseñar con los productos que distribuimos, ¿no? Entonces. Henry, Ronald Chambi dice saludos. Hola, Ronald. Y quiere informes sobre el sistema, gracias. Sí, claro, Ronald. Lo hablamos por el chat. Ok. Entonces, mira, ya está la dentina. No se escucha, chequeé el audio. No se escucha. Fíjate, hace el volumen. Fer Fernández dice que saludos desde Tacna. Saludos, amigos, saludos. Entonces. A ver. Fran, revisa tu celular porque sí se escucha. Ah, entonces. Uno se escucha, otro no se escucha. ¿Cómo se escucha? Sí. No, sube el volumen. Tenemos 39 que están participando. Están viendo tu demostración, Henry. Ok. Miren la dentina. Es un color bien bonito. Ok. Ajá. Ok. Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajar. Vamos subiendo a 41. Ok. Genial. Ok. Hortensia Solano, Henry. Dice saludos, Henry Reynoso. Hola, Hortensia. Ahí está. Ahí te está viendo. Al menos por acá nos estamos viendo. Siempre nos encontramos en los eventos, en los cursos. Y Arilmi Sara Rivera. Saludos desde Cusco, dice. Arilmi, caramba. Tanto tiempo, Arilmi. Dios. Bueno, ya vamos a estar más cerca con estos, con las demostraciones y los cursos. Ok. También les comento que tenemos cursos que ya vamos a empezar, ya estamos de retorno. Y necesitamos que nos ayuden con sus opiniones, qué cursos desean tomar este año, qué quieren aprender este año. Así que estaremos al tanto de sus respuestas en el Facebook. Ahora lo que estoy haciendo es una mezcla entre el azul y el tiglas. Le bajé. El azul es un azul gris para crear el borde incisal. Es un azul gris. Este azul gris es bastante fuerte. Entonces lo estoy bajando con un poquito de un transparente que se llama tiglas. Lo estoy combinando. De esta manera voy a lograr un azul muy natural, muy bonito. Hortensia dice, un gusto también de Eduardo desde Huancayo. Oh, Eduardo, ¿cómo estás? Freddy Vendezú dice, curso de caría de disilicato. Ajá. Perfecto. Bien. Esteban Guajardo Vega dice, curso de estratificación de cerámica para principiantes. Perfecto. Vamos, vamos a tener esos cursos, no se preocupen. Helder dice, saludo Henry desde Iquitos. Oh, madre mía. Wow, saludo Iquitos. Fran, a ver. No escucha, Fran, sigue sin escuchar. Fran, revisa tu celular. Cecilia dice, buenas tardes, interesante el tema. Un abrazo fraterno. Cecilia Rivera. Oh, Cecilia, igual manera, un abrazo. Ahora estoy poniendo el incisal. Oh, Esteban Guajardo, te saludo desde Chile. Oh, Esteban. Desde Chile. Gracias, gracias por, por estar compartiendo estos momentos. Un poco de azul en los proximales, pero no se olviden de bajarlo, porque el azul es muy fuerte. Ok, lo bajan bonito y miren, miren el color. El color se hace bien suavecito. Y vamos a crear un incisal. Bien bonito. Genial, Fran, sí. Qué bueno que estés escuchando ya. Henry, si nos inclinas un poquitito. Ajá, gracias. Sí, ahí se ve espectacular. Ya está, mira. ¿Ve? Perfecto. Siempre tenemos que buscar los colores que tiene el esmalte dentario. Porque hay veces nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de ir viendo los colores y cuáles son los que más se asemejan al esmalte, a la naturalidad del diente. Ok, esto lo fijamos y lo fotocuramos. A ver, vamos aquí el fotocurado de luz, ¿no? Ajá. Ok. Ok. Entonces, ya logramos, mira, una traslucidez. Dame un segundo para poder, este, ahí, para poder, para poder enfocarlo bien. Puede, ahí está, ahí está, ahí está, ahí ve, ¿sí lo ven? No es definición, ahí está. Va. Va. ¿Ya? Entonces, ya hemos creado el borde incisal. Miran cómo la dentina opaca que puse ha hecho que el traslucio se vea más natural. Porque si no ponía el opaco en base, el traslucio se iba a ver con mucha luz. Y la resina tiene ese efecto diferente de, su traslucidez es bien fuerte a comparación de la cerámica. Entonces, estas son cosas que ya de mi experiencia yo les estoy dando algunos tips para que les pueda ayudar en su trabajo. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a construir es el esmalte en sí. Vamos a poner un poquito de white esmalte, que es un esmalte blanco. Ya va. Vamos a poner en las zonas de luminosidad, por ejemplo, en el medio. Martín Espetea dice, ¿vendes fibra de vidrio o con qué puedo reforzar cuando quiero hacer puentes? Con los bloques. Sí, hoy en día en Catcan tenemos ya el pic, que es una fibra de alta dureza que podrías mandar a hacer la estructura y poder sobre el pic hacer el esmalte. Eso creo que te ayudaría muchísimo para hacer tu trabajo. Ahora, hay fibras, pero que realmente no veo que la están comercializando ahora. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque te dicen que es fibra y no es fibra. Pero corres el riesgo de que en poco tiempo se pueda fracturar, ¿verdad? Sí, o sea, hacerlo la fibra. Ya viendo hoy el día el pic, yo les recomiendo que trabajen con ese material. Yo creo que ya varios laboratorios digitalizados ya tienen ese material. Y si tienes, o sea, mandas a hacer las estructuras. Y sobre eso lo aplicas, ¿ok? Henry, Ricitas dice, saludos, gracias por compartir conocimiento desde Chile. Ricitas está en Chile. Saludos, Ricitas. ¿Cómo estás, amiga? A ver, aquí échale una miradita. Y está. Ya le puse el esmalte blanco. A ver, un poquito. Allí, creo. Allí. Ahí está. Ajá. Que le va a crear cierta luminosidad en la parte media. Un poquito en los proximales también. Y esto lo vamos a fotocurar. Vamos a fotocurar. Allí. Ahora, para darle una saturación un poquito más, un poquito, tenemos el cervical. Tenemos el cervical traslúcido, el CTA, que es un cervical traslúcido, pero que tiene un color intenso. Entonces, esto podemos utilizar en los cervicales, de esta manera. Miren la saturación. Si se logra ver. Allí. Allí estamos. Vamos a darle un. Un. Ajá. Allí. Ok. Hortense dice a cuántos grados de temperatura lo está realizando. Y por capa es distinto la temperatura o es la misma en todas? No, es la misma en todas. La temperatura es bien bajita. La verdad, el horno es más fotocurado que horno de temperatura. Casi no se calienta. Debe tener entre 30, 40 o máximo grados centígrados. Que llega el horno que llega el horno. Es muy bajito. También nos dice si la misma temperatura para tanto la dentina, dentina opaca y los efectos. Sí, para todos. Para todos es igual. Para todos es igual. Igual. Ok. Si los colores son igual que la que el manejo de la cerámica. Sí, mira, la verdad es que esta resina tiene la misma filosofía de la cerámica. Es por eso que a mí me hace tan fácil explicarlo y aplicarlo. Porque como ceramista que soy, la verdad es una de las pocas resinas que a mí me ha gustado mucho trabajar. Porque tiene los opalescentes, tiene la dentina opaca, la dentina, los incisales. Igual que la cerámica. Entonces, eso te facilita también porque hay veces también combinamos coronas de cerámica. Lo combinamos con ceramage. Hay veces cuando hacemos carillas, también hay veces utilizamos ceramage para, hay veces por costo también se hace de disilicato de canino a canino. Y los premolares, hasta molar, se pueden hacer con este material. Y la verdad que el color es igualito. Igualito. Y así le podemos bajar un poquito los costos al paciente para que se haga con todo el corredor bucal, todas las carillas posteriores. ¿No? Entonces, eso es muy bueno. Juber Guerrero dice, saludos Eli Henry. Saludos amigo, ¿cómo estás? Un abrazo. A los años, Juber. Sí, a ver, le damos, te voy a, voy a, voy a, ahí está. Saluda Juber, dice. Sí, Juber. A los tiempos, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Aquí. Y hasta la carita con el degradén, con los esmaltes. Henry, ¿qué diferencia hay con los pinceles de silicona, con los pinceles que tienen pelitos de Marta, una cosa así? La verdad, a mí me gustan mucho los dos. El de Marta me gusta cuando trabajo, por ejemplo, caras oclusales, o sea, para hacer las fositas, suquito, arrastrar, ¿no? Pero cuando quieres hacer carillas, necesitas como espátula, que también utilizo el otro, pero me he acostumbrado con esta goma. Esta goma, como tiene firmeza, parece una espátula y miren. A ver, ahí está. Vamos a ponchar un poquitito. Ahí está. Bueno. Ahí, ajá, eso, eso. Terminé la estratificación. Ahí está, ahí. Podemos ver la saturación, podemos ver los traslúcidos. Entonces, ahora que ya termine la carillita, ¿qué hacemos? Fotocuramos de repente una vez más para fijar bien, para ver si falta algo más. Ajá. ¿Ven? Ya está. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar el Orsi Barrier. Esteban dice, ¿cómo se llama esa espátula de silicona? ¿Dónde se puede adquirir? Dentalab lo tiene exclusivamente esas espátulas de silicona. Así que, pero Esteban, él está en Chile. Bueno, puedes buscar. Sí, debe ver en alguna casa. En alguna casa, yo creo que hay una casa que vende chofu en Chile, y ellos de repente lo tienen. Ajá. Ok. Entonces, utilizo el Orsi Barrier para bloquear y sea la última capa, y ahora sí lo pongo a la cocción del horno. Ajá. Mientras... Mientras... Entonces, aquí va al horno por cuánto tiempo, así, gracias, Henry. Cinco minutos. Cinco minutos. Pueden ver aquí, podemos elevar también la base. Ajá. La podemos... Como es una carilla, siempre le pongo al medio para que la luz pueda darle. Podemos sacar esto también y podemos subir un poquito más. Ah, es súper práctico. Sí, la verdad, podemos jugar con el nivel que queremos, ¿no? Entonces, ponemos cinco minutos y la carilla ya está. Ajá. Zenaida dice, ¿dónde podemos ubicarlos para hacer la compra? Estamos por 28 de julio de Miraflores, altura de la cuadra 13 de Reducto. Puede entrar a la página nuestra, Dentalab HR. Tenemos una tienda digital, virtual. Una tienda, pueden comprar por la tienda también, o si no, llamar y le enviamos. Es por cinco minutos, ¿no está, Henry? Sí. Ahí está el contador hacia abajo. Mientras hacemos eso, le voy a hacer un resumen de lo que he hecho. Aquí lo voy a dibujar. A ver. Ok. No sé cómo lo puedas... Ajá, ya. Yo me puedo ir por allí. Tú, 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 Dal. A ver, un segundito, un segundito que nos vamos a acomodar aquí. Ya está. Ahí vamos a... Lo primero que hice es... Es construir esta parte de aquí con dentina opaca. Dentina opaca. Dentina opaca. Dentina opaca. Luego de eso, armamos... Ya cuando teníamos armado con la dentina opaca, comenzamos con la dentina. Con la dentina comenzamos a construir más el diente, ¿no? Bueno, comenzamos a construir así, pero también creando un poco de mamelones. Luego que ya está, y esto es la dentina, ¿no? Luego de la dentina, comenzamos a poner en esta parte de aquí, voy a utilizar otro color. En esta parte de aquí comencé a utilizar el DG, que es el Blue Grace, ¿no? En las partes proximales, ¿no? Ok. Y después utilicé en la parte incisal... En la parte incisal, aquí, utilicé el HBT, ¿no? High Valor Translúcido. El traslúcido con alto valor, con mayor cantidad de blanco. ¿Ok? Luego, vamos a borrar esto. Dice... Ay, Juve. A ver, primero vamos por... Vamos, este... Luis Napán dice, saludos, Henry Eliza. Saludos, Luis. Saludos, Luis. Luego, Senayda dice, ok, muchas gracias. Y Juve, dice... Dice, podemos combinar con otra marca, dice, de resina. Juve, eres muy travieso, Juve. Juve, por favor. Esta resina es espectacular y es la más económica del mercado, así que no hay... La verdad es que hoy en día el precio por el dólar debería ser otro, pero estamos haciendo el esfuerzo hasta donde se pueda de mantener los precios hasta donde se pueda, amigo. Bueno, lo que quiero mostrarles aquí, que ya puse la dentina, puse los traslúcidos y después que ya puse estas masas, dentina, azul y el HBT, que es el traslúcido. Yo comencé a poner aquí en el medio el white esmalte, que es el white esmalte, que es esto de aquí. Un poquito también aquí en los proximales. ¿Ese white esmalte es un blanco, blanco? Es un guay esmalte, ¿no? Es blanquito, para dar un poco. Es un traslúcido blanco, pero que es para dar luminosidad en estas áreas que el esmalte natural tiene. Luego, en el cervical hemos puesto el CTA un poco para crear el degradén y encima de todo esto, encima de todo esto, hemos puesto un incisal 57. Encima de todo, desde el cervical hasta incisal. Cubriendo todo esto. Y de esa manera fue la estratificación que he hecho, ¿no? Para hacer una caricia. Lo he hecho así, ustedes pueden quitar algunas cosas, pueden poner algunas cosas más, pero quiero mostrarles todo lo que se puede hacer con la resina. Entonces, vamos a limpiar. Vamos a ponerle un poquito de... Luis Napán dice que el CTA, ¿qué es? Es un cervical traslúcido. A ver, en el negrito se ven. Allí, ahí está. No, 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 mucha luz. Ahí. ¿Sí ven, chicos? ¿Se nota? ¿Se nota? Se nota los colores, la traslucidez, el degradé. Vamos a ver cómo, allí, ¿no? Ahí se ve, ¿debé? Ahí se ve. ¿Ve? Ajá. Entonces, han visto el incisal, se creó un incisal bien natural, bien bonito, entonces eso es lo que hay que buscar siempre, tanto con la resina, con las cerámicas, conocer su material y comenzar a sacar, de repente desaturarlo, como he hecho en este caso, para poder lograr. Ahora vamos a pulirlo, ¿ok? ¿Cómo se pule la resina? Porque esta es una cosa interesante también, o sea, el pulido, para darle longevidad al material, se tiene que sí o sí pulir. ¿La resina calienta en el momento de pulir algo? No, es fotocurado, la verdad, no calienta, el calentamiento es mínimo, lo que ha hecho el fabricante es darnos un material ya preparado, o sea, que solamente necesitamos fotocurado, porque he visto que algunos calientan en microondas, o lo calientan como si fuera una prótesis total, y bueno, por las deficiencias que tiene la resina, ¿no? En este caso, Chofu ya nos entrega un material listo para trabajarlo, ¿no? ¿Nos puedes mostrar tu kit, Henry? Sí, mira. Ya está un poco acabado, pero tenemos el nuevo. Ajá. ¿Ok? Utilizamos fresas de tus tenos. Mira lo duro que es el material después de salir del horno. ¿No? Ricitas dice, ¿qué opinas de las lacas que usa para dar brillo y no pulir? Justo nos ha llegado eso, Henry, un glaseador de resina. Sí, mira. ¿Qué puedo decir? Tiene flojera de pulir, Ricitas. No, mentira. Se puede utilizar también, amiga. Ese material ha salido, la verdad que tiene duración, pero yo diría siempre hay que pulir y luego, de repente, para la fosa, surcos, utilizar ese material, pero no hay nada como el pulido manual. No hay nada. O sea, el brillo es impresionante. Pero después de pulir, por ejemplo, tienes una incrusta y te puede ayudar para poder sellar algunas zonas donde todavía no se ha pulido con un pulido alto, ¿no? O sea, lo que tú quieres es primero pulirlo y encima recién poder echar ese glaseador. Sí, exacto. Para algunas zonas que... ¿O zonas abrasivas que pueda tener? Sí, mayormente en las molares, en las incrustas, premolares, en las caras opulsales. Pero en las carillas, la verdad, hay que pulirlas. Hay que pulirlas. Una de las cosas que siempre veo en la parte clínica es que las resinas no están pulidas. Y eso es algo que con mis amigos dentistas siempre les decía. ¿Por qué no pulen sus resinas? No, porque la verdad, lo estratifican bien bonito, pero el pulido es el tema que les falta hacer. Y yo creo que tenemos el sistema para hacer un pulido de alto brillo, de alto... Un brillo natural, un brillo bastante bueno. Si tienen alguna consulta, pregunta, escríbanos y nosotros les vamos a ayudar a dar las respuestas. Ya estamos casi culminando el... Luego de esto, utilizamos una cerda de goma. Una cerda de goma. Después de dar la forma, la textura, utilizamos una cerdita de goma. Hay de varias, de varios grosores, esta cerdita. Así que pueden... Yo utilizo para estos casos que no me haga perder la textura, la formita. Utilizo a bajo velocidad y utilizo unas cerditas muy... Sin estas cerditas yo no podría trabajar resina. Eso, la verdad, porque rápidamente te da el ajuste. Senaida Soto dice, gracias por el dato. Mira. Juber dice, costos, por favor, sí, te van a escribir por interno en el WhatsApp. Mira, esta escobilla es fantástica y rápidamente... Rubén Ángeles dice, buen material, un abrazo, Henry. Oh, amigo. Doctor Rubén Ángeles. Sí, muchos saludos al doctor Rubén. Mira, entonces, pasé esa escobilla, ahora pasa una escobilla de pelo de cabra y ya se va viendo el brillo. ¿Ve? Ya va, el brillo ya se va notando. Todavía es un brillo mate, pero ya se va notando. Vamos a... Luego utilizamos las pastas. Esto ya, como estamos trabajando siempre, están impregnadas las pastas de chofu. Tenemos dos pastas, uno de prepulido y el otro de pulido final. Ahí, ahí está, ¿cierto? Sí. Vamos a... Ahí está, ¿ves? Ajá. Sergio, dile que me mandes las dos pastas a... A Ricardo. ¿Ve? Le voy a mostrar las pastitas. Un poquito parece que podemos alisar ligeramente. Ajá. Que no me haga perder la textura. O sea, eso es lo que siempre busco, que no se pierda la textura. O sea, eso es lo que se pierda la textura. Entonces... Ahora... Ahora... Gracias. Estas son las pastas. Esta es una pasta de... De... Pre... Pre... Pre pulido. Que es una pasta diamantada. ¿No? Entonces, con esta pasta, damos un prepulido. Oh, dice José Marcial Vila. Henry, saludos desde Ayacucho. José Vila. Ah, sí, sí. Costos, por favor. José, te mandamos por WhatsApp los costos. Hola, José. ¿Cómo estás? Pronto en Ayacucho, José, ¿ah? Juanito Sanio me ha invitado y nunca he ido. Mira, ahora ya tengo... Ahora yo no pierdo ninguna invitación. Así sea una apoyada, estoy ahí. No podemos por la cosa. Con esta pandemia que pase. Tantas, tantas invitaciones que hemos perdido que uno dice, ¿por qué no he ido? ¿Eh? El prepulido. Bueno, ahora hacemos el pulido final. Y este sí es una joya de sacar brillo. Porque te saca un brillo, pero increíblemente... Orlando Inga Roca dice, saludos mi gran amigo Henry Reynoso. Oh, Inga Roca, ¿cómo estás, amigo? ¿Eh? Ajá. Epa. Ahí está. Ahora un poco de... De felpa. Ajá. Con el brillo de la luz no nos deja ver ahí. Dice Rubén Daniel Loaiza, dice... Hola Henry, precios del Ki de Pulido, saludos de diquitos. Y también, ¿cuándo nos visitas? Sí, claro. Apenas se abra. Apenas se abra, estaré por allá, amigo. Desesperado por salir. La verdad yo me siento preso aquí en nuestra... En nuestro laboratorio, en nuestra sede. Listo. Damos un último... Una última limpieza. Y tenemos... La carilla... Que nada tiene que indiviar a una cerámica. ¿Ok? Ahora vamos a ponerlo acá para que se pueda ver. ¿Ves? El brillo. Y ya. Bueno, amigos. Con esto terminamos. Y listo. Esperamos que... Que les haya servido. Que les haya gustado esta demostración. Y vamos a seguir con estas demostraciones. Vamos a seguir tratando de hacer esto webinar. Vamos a darnos el tiempo. Y claro, acá con la ayuda de mi equipo, vamos a lograr hacer esto. William dice, saludos Henry. Gracias por los tips de manejo de Ceramatch. Edwin Martínez dice, que crack Henry. Buena técnica del Ki de Pulido. Freddy Vendezú dice, gracias Henry. Espectacular. Ahí está la carillita. A ver. Podemos... ¿Cómo salió fácilmente la carilla? O sea, por poner el espaciador. El espaciador. Acá está. Solamente nos... Tendríamos que desgastar con un cauchito. Los costaditos. Los proximales. Los proximales. A ver. Vamos a terminar bien el trabajito entonces. Fer Fernández dice, gracias por compartir su técnica. Frida Cuenta dice, hola, ¿cómo están? Informes del kit. Costos. El número para contactar. Se ve fabuloso el manejo de Ceramatch. Claro que es súper fácil el Ceramatch. Frida, te recomiendo y... Y te vamos a mandar el informe para que sepas qué es lo que tenemos en resina Ceramatch. Con una resina, con un cauchito, los proximales. Limpiar los proximales. Los pequeños excesos que pueden quedar. Y ya. Quedó perfecto. Quedó la carillita. Ahora sí. ¿Cuánto de grosor tiene esa carillita? Uy. Habría que calibrarlo, pero debe ser entre 0.5, 0.6, porque es... Es súper delgadita. Es súper delgada. Es una lámina muy delgadita. Muy fina. Muy finita. Y eso es lo que tenemos para hacer con Ceramatch. Exactamente. O sea, podemos hacer tranquilamente carillas de resina de canino a canino, ¿cierto? Para un diseño de sonrisa. Totalmente. Más, ahora lo que estoy haciendo es que puedo hacer el... Puedo hacer el diseño en el cat-can. Podemos hacer el diseño en el cat-can. Imprimir un modelo. Ajá. Y luego hacer la técnica indexada. O sea, hacer una... Con una silicona transparente y comenzar a indexar resina por partes. Bueno, es una técnica... Esa es la resina fluida. No, con la resina de fluida de Ceramatch que tenemos. Ajá. También se puede hacer. Próximamente vamos a mostrar esa técnica. A ver. Pero esto es más para laboratorio. O sea, nosotros los laboratoristas tenemos que hacer nuestras carillitas. Mira. Mira, pero el pulido. El pulido es lo que a mí más me... Ahí está el pulido de la carilla, sus mameloncitos, su traslucidez y todo eso. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Ahí está, ¿eh? Lo ponemos al modelito acá y ya está. Que tengo que ubicar el... Ahí está, a ver. No lo veo bien. Ahí, perfecto. Ahí estamos. Ahí, ajá. Miren, chicos. Como podemos sacar este tipo de trabajo con resina Ceramatch. Carillas. Espectacular. Ok. Bueno. Yo quiero despedirme. Y... Antes creo, Elizabeth quiere mostrar algunos productos. Sí, a ver. A ver. Hola, yo estoy por aquí. Un ratito que quiero robar la pantalla para decirles de los kits de resina. Estos son los kits que utilizó Henry para desgastar y para pulir. Este para desgastar y este para pulir. Pueden obtener estos dos en conjunto para tener los resultados que tuvo Henry hoy. O en todo caso, pueden tener este kit de aquí que vienen los dos. Tiene para desgastar y tiene para pulir. Cualquiera de los tres está disponible para que ustedes puedan utilizarlo. Junto con la pasta, tenemos dos pastas. Una pasta de prepulido y otra pasta de pulido final. Para que les saque el súper brillo que hizo Henry hoy. Así que ahora sí nos vamos a despedir de Henry y de todos. Muchas gracias por participar. Henry, muchas gracias por ayudarnos con el tema del Ceramatch. No, gracias a ustedes. Estuvo una demostración excelente. Y la verdad lo que quiero decirles, amigos, que se cuiden. Que esta situación es bastante difícil. Lo que estamos pasando con esta segunda ola. Cuidarnos. O sea, nuestra empresa también está apostando por el cuidado. Y porque todo nuestro personal también tengamos la seguridad de que no estamos, no caer en el error de no cuidarnos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les pido que se cuiden. Que tengan bastante precaución. No, traten de, si salen, utilicen la mascarilla. Y por favor, que eso sea todo este tiempo. Porque la verdad, la situación es bastante difícil. Ya hemos tenido amigos, familiares que se han ido y que la verdad la hemos pasado mal. Entonces, espero que se cuiden. Y a todos los que han estado, sus comentarios, sigan poniendo los comentarios. Porque voy a hacer demostraciones de cerámica, de circonio. Vamos a hacer de cat cam. Vamos a hacer, vamos a seguir haciendo. Porque la verdad, estar yo metido aquí y no salir a mis viajes, visitas, congresos, todo eso que siempre hacía. Lo estoy dedicando completamente a hacer un proyecto bien bonito. Y espero que les guste. Porque también el sentido no solamente es de las ventas, sino apoyar con las técnicas, con las experiencias que tenemos. ¿Ok? Amigos, de corazón, a todos los que han estado aquí, les nombraría a todos. Son mis amigos que me encuentro en todos los congresos, en todos los eventos. Y espero algún día visitarlos, los que están en provincia, en Puno, Iquitos, Ayacucho, Cusco, a todos. Trujillo, Chiclayo, Piura, a todos. Un gran abrazo. Y nada, vamos a seguir con estos lives para que podamos apoyarlos también como con la experiencia que tengo. Bueno, chao amigos, un abrazo grande y espero hasta la próxima. Les espero en la próxima webinar. Gracias Henry, gracias, muchas gracias. Bueno chicos, estoy por aquí para decirles que no dejen de visitar la página de Dentalab HR. Para que puedan ver, ahí están todos los productos, pueden visualizarlos. También pueden hacer compras directas desde la página. No se olviden. Y también tenemos para el día jueves diseño de sonrisa a las 5 de la tarde, transmitido desde el laboratorio. Porque son experiencias que se hacen en el laboratorio. Así que tenemos diseño de sonrisa, 5 de la tarde, live con GEMBRE y Reynoso. No se lo pierdan. Así que estaremos esperando para compartir. Así como hoy, fue espectacular que estén participando. Es importante esto de participar, porque así sabemos y podemos resolver algunos temas o tips que tenemos que aprender o de repente también aportar. Ok, muchas gracias. Saludo Félix Mauri, dice mi estimado amigo. Cuídate, Henry, te mando saludos Félix Mauri. Así que gracias a todos. Así que un besito y nos vemos. Bye, hasta la próxima. El jueves no te pierdas. A las 5 de la tarde, Facebook Live de Diseño de Sonrisa. Bye, bye.